Y entonces tengo varios amigos que en el transcurso de la tarde todavía estando aquí otro amigo me escribió algunos de ellos fueron a lavar vehículos en Carhuacetán ya en la zona más allá de los aguayos de la Marga y de toda esa zona llegado a Cenoví y que venían de para allá de la capital algunos y de Santiago otros porque fueron varias personas y me pidieron de corazón Omar pero este pueblo está secuestrado y que es lo que van a hacer con estas molestias de estos militares que día por día porque si tú me dices bueno un día un servicio de inteligencia detecta que van a entrar San Francisco de Marcorís arma de fuego que van a entrar droga que va que se yo bueno y se hace un operativo usted lo entendería pero este abuso contra este pueblo día por día un día se ponen en la salida de Tenares un día se ponen en la salida de Nagua allá cerca de la Codal un día se ponen en la entrada de las Guaranas otro día se ponen en la salida de Tenares otro día se ponen en la salida de Villa Tapia pero el caso es que esta gente está día por día y pregúntese usted que encuentran en esos operativos que día por día que lo hacen a veces hasta a las 6 de la mañana pregúntese usted cuántas armas de fuego incautan cuántas drogas incautan nada necesidades y una vaina violatoria porque eso está prohibido esos famosos retenes eso está prohibido pero ellos lo hacen pero los famosos funcionarios del PRM y del gobierno de Luis Abinada aquí bien gracias permitiendo este abuso permitiendo este abuso contra este pueblo trabajador porque cuando te retienen el vehículo y que se hace una fila larga y que tú en lo que están viendo este aquí está que va a lo mejor una diligencia importante y hay gente porque me lo han dicho gente a mí que se sienten asustados aún siendo inocentes porque a veces su policía lo que quieren es extorsionar porque a mí hubo uno que me dijo que abiertamente un militar de eso le pidió 500 pesos había y se lo dio entonces coño pero y por qué el PRM permite esa vaina aquí porque lo permite sabiendo ello que eso es un abuso y que eso es una violación eso es un abuso y una violación y sabiendo usted que no encuentran nada y sabiendo usted y sabiendo uno donde están los sitios de los semilleros de delincuencia aquí ahí no van donde están los puntos de drogas ahí no van a joder coño en una autopista donde transitan tanto vehículo y cuando lo paran el tapón que eso se arma jodiendo coño la paciencia un pueblo que está irritado con los apagones con el alto costo de la vida y con estos calores avasallantes que hay y que también recibe esta molestia innecesaria coño pero y que están esperando Dios mío sean que no Gracias.